hola hola mis amados ángeles terrenales yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy les traigo el mensaje de nuestros ángeles que nos dicen que esa respuesta que tanto estamos buscando en tantos lugares y que nos preguntamos a veces por qué a mí el por qué de esta situación el por qué de todo lo que me pasa el por qué repito patrones hoy nuestros ángeles nos dicen que esa respuesta está en cada uno de nosotros que hay que aprender a escucharnos que hay que aprender a conectar con nuestra esencia y si eres de los que te estás preguntando en este momento el por qué a mí el por qué si yo soy tan bueno el por qué me sucede esto a mí este mensaje es para ti pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para hoy te invito que te suscribas al canal si no lo has hecho presionas la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de nuestros ángeles y tú puedes hacer la diferencia simplemente compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesiten conectar con su ser puedes poner tu granito de arena y puedes impactar una vida cambiar compartiendo este mensaje si deseas una consulta privada debajo de este vídeo te dejo todos mis datos como puedes contactarte conmigo y sin más preámbulo vamos con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy y recuerda que siempre al final comparto contigo el decreto y nuestros ángeles nos dicen somos tus ángeles que te acompañamos a lo largo del día te guiamos en todos tus pasos hoy te estás haciendo millones de preguntas no sabes el por qué y te preguntas una y otra vez por qué a mí pero hoy te decimos que tú eres la respuesta que tomes el tiempo para escucharte y escuchar tu interior que tiene mucho que decirte reconoce tu genio interior reconoce tu ser tienes un genio interior un ser sabio y conocedor que disfruta de aprender de enseñar y estimular y estimular su intelecto enfócate hoy en cuidar de tu ser considera aprender algo nuevo una palabra una técnica una canción o una habilidad facilita 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 por esta experiencia siente la dicha siente la dicha que provoca este gen interior y comprende que este resplandor eres tú tú eres la respuesta escúchate en todo lo que haces estás siendo apoyado por completo por el universo hay momentos en que no lo sientes crees que estás luchando en un vacío de soledad te sientes desanimado no entiendes el porqué pero hoy te reiteramos que las respuestas están en ti tú eres la respuesta exacta simplemente debes escucharte puedes sentir que el cielo te ha abandonado y que tus oraciones no han sido respondidas sin embargo la energía universal te sostiene manifestando todos tus pensamientos y emociones muchas veces te observamos inactivo mientras tomas decisiones que no desearíamos para ti no obstante tu libre albedrío dicta que recibes todo lo que piensas esto ocurre porque eres un creador y generas continuamente lo que estás contemplando es por ello que hoy te reiteramos tú eres la respuesta tú eres el creador de tu mundo escucha tu interior conecta con él déjate llevar muchas veces te observamos te observamos te observamos y desearíamos para ti no obstante otro camino otro camino ocurre porque eres el hijo amado de dios hoy te decimos que solicites de nuestra ayuda de nosotros tus ángeles que estamos aquí disponible para guiarte hacia un patrón gozoso de creación invocanos para darle brillo a las joyas en tu interior ese interior único lleno de emociones y pensamientos porque en el interior de cada temor o preocupación existe energía resplandeciente de amor podemos guiarte para que crees conscientemente experiencias que atraigan alegría y bendiciones a tu vida todas las respuestas están en ti hoy sé consciente de tu fascinante poder de manifestación de la certeza de que todo lo que piensas y sientes es totalmente apoyado por todo el universo conecta con tu ser conecta con tu esencia tú eres la respuesta exacta exacta escúchate gracias tus ángeles mis amados ángeles en acción una vez más nuestros ángeles nos están diciendo dios el universo la divinidad como le quieras llamar él envía sus ángeles a trabajar por nosotros esa corte celestial está ahí para ayudarnos y nos dicen que no te preocupes tanto sino que te ocupes que te ocupes de aprender de enseñar de estimular tu intelecto en la biblia dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento queriendo decir que hay que cultivarse que hay que estimular el intelecto y que esas respuestas a tu situación y a tus circunstancias están en ti que no busques en ningún otro lado que esas respuestas están en ti que tú eres la respuesta exacta que te escuches y que a su vez cuides de tus pensamientos porque tú eres quien trae lo que hay en tu vida eres quien manifiesta todo lo que hay en tu vida así que es importante que hoy tomes conciencia y que sepas que cada respuesta a tu situación a tus circunstancias a tu desamor a tu soledad a tu dolor que cada una de ellas están en ti que tú eres la respuesta a ellos que los reconozcas y que reconozcas ese valor que hay en ti que reconozcas el interior que hay en ti que eres un ser creativo que eres un ser valioso que eres un ser que puedes manifestar todo lo que tú desees pero lamentablemente nosotros siempre nos enfocamos en las cosas negativas en los pensamientos negativos y después nos estamos preguntando el por qué y este es el momento de ser conscientes y ser responsable de nuestra propia vida y dejar de hacernos preguntas que no contribuyen nada positivo y que dejemos de escuchar también a otras personas que no como decía mi abuelita nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea ¿verdad? pues entonces que guardes esas situaciones en ti y que las trabajes porque tú tienes el poder tú eres la respuesta a tus propias decisiones situaciones y circunstancias y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy soy inteligente y sabio porque tengo un genio en mi interior todas las respuestas están en mí confío en mi sabiduría y disfruto de aprender cosas nuevas disfruto de conectar con mi interior disfruto de escucharme y dedicarme tiempo a desarrollarme y a cultivar mi intelecto sé que soy totalmente apoyado ahora mismo y todo me es dado según lo solicito a través de mis pensamientos y emociones evoco mis experiencias y puedo enfocarme en las alegrías en la gratitud y en el amor gracias gracias porque hecho está gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias por compartir este mensaje con otros gracias por suscribirte al canal gracias por darme el dedito para arriba gracias por ser y estar no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor hasta mañana no olvides que si quieres una consulta privada y personalizada abajo en la cajita de información te dejo todos los datos como puedes contactarte conmigo 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 conmigo